Anoche soñé, que ya estaba en tus brazos Anoche soñé, que me estabas rezando Que me estabas diciendo, que te quiero mucho Quisiera saber, si de veras me quieres Quisiera saber, si no es falso tu amor Para seguir soñando, sin ningún temor Y en medio de mis sueños, sentí tus caricias Tus caricias de fuego, que me hablaban de amor Anoche soñé, y te tuve en mis sueños Y luego lloré, contra tus brazos Quisiera saber, si no es falso tu amor Quisiera saber, si no es falso tu amor En medio de mis sueños, sentí tus caricias Tus caricias de fuego, que me hablaban de amor Anoche soñé, y te tuve en mis sueños Y luego lloré, contra tus brazos Y luego lloré, contra tus brazos Al café en mis sueños, era falso tu amor Tu amor Gracias por ver el video.